Hola Si Espero que este grabando bien esto Si no me da la mierda Refugiados Sobre el diván Agotados Por nuestras formas Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Fui en busca De un abrigo Me encendí Te miré Tristemente No hay más tiempo Que perder Estaba ahí Un misil En mi placard En mi placard Un modelo Para armar Pero nunca Para desarmar Desarmar Oh 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 Aquí Creías que estabas lejos Aquí también Creías que estabas lejos Creías que estabas lejos En las Estaba ahí O Estaba ahí O Estaba ahí Gracias por ver el video.